Hoy vamos a continuar con el trabajo de los marcapáginas. Recordad que empezamos el otro día, lo iniciamos un poquito. Este documento consiste en un documento que está en Twin Space, vamos a ver que están, vamos a trabajar los refranes, vamos a crear con ellos unos marcapáginas y vamos a colocarlos en todos los idiomas en los que aparecen. Normalmente va a estar en español, en inglés, en italiano y en francés, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscar un dibujo que se corresponda con el texto, ¿vale? Pues empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Nos dará tiempo de terminarlos hoy? Venga, vamos. 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 Recordad que los refranes que son similares en dos idiomas, el dibujo puede servir para los dos, ¿vale? Y si no, pues hacemos un dibujo diferente. Y si no, pues hacemos un dibujo diferente.